En nuestro lenguaje, en el lenguaje cotidiano, hablamos mucho de diálogo. Vamos a analizar un poco qué significa diálogo y qué implica eso en la relación de pareja. Día, logos, es una expresión compuesta que significa a través de la ciencia o a través de la palabra. Y la concepción de diálogo es que es un encuentro de dos a través de la palabra. Muchas personas le llaman diálogo algo que no es. Cuando alguien habla y habla y habla y habla y pretende que su interlocutor solo escucha, eso no es diálogo. Eso es monólogo, es decir, es una persona hablando. El diálogo siempre implica un puente de ida y vuelta, donde tú hablas, escuchas, empatizas, respetas al otro y se produce este intercambio donde podemos comprender. Hay una intencionalidad en el diálogo que no existe en el monólogo. Muchas parejas creen dialogar, cuando en realidad es, como dice el dicho popular, un diálogo de sordos. Es decir, hablan y ninguno de los dos se escucha. En realidad son dos monólogos donde dos individuos dicen, expresan, pero no se dan el tiempo para escuchar. Yo suelo decir, medio en broma, medio en serio, que Dios nos dio dos oídos y una sola lengua. Y la alusión obvia es, escucha más y habla menos. Lamentablemente, muchas personas tienen serias dificultades para comunicarse adecuadamente porque hablan mucho y escuchan poco. El diálogo siempre supone escuchar, oír, tratar de entender lo que la otra persona está diciendo, ponerme en el lugar de la otra persona para empatizar con sus sentimientos, con sus emociones, con las perspectivas de lo que está ocurriendo, traspasándomelas a mí. Luego, implica que tengo que escuchar inteligentemente. No estar pensando en mi mente qué voy a contestar, sino asimilando lo que me están diciendo de tal forma que pueda preguntar si algo no entiendo, que pueda acotar si algo de lo que me están diciendo no me parece correcto. Pero en un elemento fluido, donde ambas partes hacen el esfuerzo expreso, inteligente, para poder hablar de a dos. Que eso es el diálogo. Muchas parejas vienen a las consultas de los orientadores familiares diciendo, nosotros no nos comunicamos. Pero si uno le pregunta a sus hijos, le pregunta a los allegados, o si les pregunta a ellos mismos si alguna vez hablan, lo interesante es que hablan. Y algunos hablan mucho, pero escuchan muy poco. Este diálogo, que es un puente de ida y vuelta, supone que ambos hacen un trabajo expreso para poder ponerse en la perspectiva del otro. Yo les hago algunos ejercicios a las personas donde les digo que hablen durante 15 minutos y la otra persona no puede hablar durante 15 minutos y no puede hablar durante 24 horas, porque tiene que pensar durante 24 horas qué le va a decir al otro día en 15 minutos. Y así lo tengo durante 7 días. Y una de las cosas que observo es que a las personas les cuesta mucho, mucho escuchar. La base del diálogo es escuchar, no es hablar. La base del diálogo es intentar comprender lo que la otra persona me está diciendo. Hay muchas personas, muchas parejas que se sienten incomprendidas en su relación porque dicen algo y no encuentran eco en su pareja en relación con lo que están diciendo. Eso no es la idea. La idea es un encuentro de dos personas donde dos personas inteligentes que han hecho un pacto de convivencia deciden expresamente escuchar porque solamente escuchando podrán dialogar de manera inteligente. La comunicación no es hablar. La comunicación es, en primer lugar, escuchar. Ojalá nos diéramos más tiempo para escuchar y si escucháramos con atención, con empatía, con inteligencia emocional, poniéndonos en el lugar de la otra persona, cuán distintas serían las relaciones de muchas parejas. Dialogar es la clave. Música 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 Música